Seguimos en la tertulia de este viernes, que es 22 de mayo de 2020. Estamos con Eneida de León, Alejandro Gaval, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Un segundo tema que tiene que ver con este ambiente, pero por otro lado, decía yo, el Teatro El Galpón envió al Grupo Asesor Científico Honorario del Poder Ejecutivo un proyecto de protocolo para volver a la actividad con su sala Campodónico, la mayor de esta institución que tiene una capacidad de 800 espectadores. El protocolo consiste en habilitar solamente 120 butacas para respetar el distanciamiento entre los asistentes. El público deberá ingresar al teatro con tapabocas sin interactuar con boleteros ni acomodadores. Dentro de la sala, las butacas habilitadas estarán señaladas con una funda blanca que será retirada y lavada después de cada función. En la butaca, cada espectador va a encontrar una máscara sanitaria con una pantalla protectora de esas transparentes que cubren toda la cara y que sustituirá al tapabocas que llevan puesto durante la función. Cada asistente, cada uno de ellos, deberá llenar una tarjeta con sus datos y teléfono. Una vez terminada la obra, las máscaras serán enviadas al Instituto Pasteur que realizará el testeo de COVID-19 utilizando el material biológico depositado en ellas a través del aliento de las personas. La información apareció ayer en el Semanario Búsqueda donde también se habla con Álvaro Aunchaín, Coordinador General del Instituto Nacional de Artes Escénicas, que dijo que ese protocolo que ha elaborado El Galpón es más restrictivo que otro que se está preparando en la Dirección Nacional de Cultura. Estamos hablando con los integrantes del Galpón para hacer ese protocolo más benigno para que no exista un perjuicio económico tan grande sobre la actividad. Suponemos que habrá una factible renuencia del público a volver a las salas. Dijo además que se están preparando campañas públicas de incentivo para que la gente retorne a los teatros cumpliendo con todas las normas de seguridad. ¿Quién quiere empezar? ¿Les impresionó todo este esquema que El Galpón está diseñando, no? Tanta norma, tan estricto. Eneida, tú que has estado en El Sodre, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que si hay un grupo, especialmente los grupos independientes, no quiero hablar del Solís o del Sodre. El Sodre tiene un aforo de 800 personas. El Sodre, la Sala de la Reta, tiene 2.000. Yo creo que esas situaciones son difíciles de mover y son teatros más caros para ponerlos en funcionamiento. Pero yo creo que si El Galpón hace una propuesta, yo le tengo mucha confianza al grupo ese en cuanto a cómo se maneja para mantenerse y mantener a la gente de la cultura. La gente de la cultura es uno de los grupos que más ha sufrido en este país. Y yo soy de las convencidas que la cultura está al nivel de la educación, de la socialización, de la integración urbana y del posible uso del ocio y de las horas de ocio. Para mí es muy importante. Creo que este protocolo, que parece muy complicado, fue planteado por Héctor Guido, yo les tengo mucha confianza a ellos. Ellos plantean que además van a ayudar a la pandemia porque si ubican a una persona que pueda ser portadora del virus, la pueden ubicar e informar al ministerio y lograr eso que es lo más importante, que es aislar y proteger a la gente que ha estado en contacto con alguien así. Sí, creo que... Sí, sí, tiene esa segunda parte ingeniosa, ¿no? Sí. De que el teatro serviría para ir testeando gente además, ¿no? Exacto, serviría porque ese es uno de los grandes problemas cuando yo hablo de problemas logísticos y de infraestructura que se necesita para testear aleatoriamente. O sea, se testearon 300, pero son de la construcción y son 40.000. O sea, hay que ir viendo... Yo creo que está bien, no me asustan las pruebas y error, y pienso que esto es una experiencia que si la plantea el galpón es viable. Es viable desde el punto de vista, inclusive económico, para empezar a que marche el tema del... Realmente, a mí en otros teatros más grandes o más difíciles de manejar, porque los protocolos, por ejemplo, en un teatro como el Sodre, con 2.000 personas y de pronto decenas de asistentes, y sobre todo un gran grupo de trabajo, porque es un escenario mayor, ahí creo que hay que esperar un poquito más para poder resolverlo. Sí, y también es complicada la situación de las salas chicas, del otro extremo, ¿no? Y la sala... No, el otro extremo todavía no podría ser porque se vuelve inviable, ¿verdad? Sí, sí, no hay forma de conservar las distancias, no hay forma de elegir como se estaría eligiendo acá. Entre 800 butacas se elegirían 120 para que pudieran ser utilizadas por el público, ¿no? Hay otra parte del planteo del galpón. La sala quedará a disposición gratuita de todas aquellas compañías y elencos que presenten sus propuestas de espectáculos, ya sea integrantes o no de la Sociedad Uruguaya de Actores y la FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. O sea, ofrecen la sala para que a lo largo de la semana, en todos los días, puedan presentarse otros espectáculos, tanto de teatro como eventualmente incluso musicales, que sean de pequeño porte, ¿no? Es un... Claro. Digamos que es una iniciativa muy abierta, muy estricta, muy compleja, pero al mismo tiempo muy abierta, ¿no? A ver, ¿quién sigue? ¿Juan, cómo viste esto? Generosa, sobre todo. Es una iniciativa del siglo XIX, digamos, ¿no? A ver. Es decir, eso es lo que se debe haber ocurrido a Molière, por ejemplo, en una pandemia, a Shakespeare en una pandemia, es decir, que hasta el siglo XIX está bien. En el siglo XXI creo que el problema está resuelto de otra manera, y lo resuelve Internet, básicamente. Pero veamos un poquito, ¿qué es lo que se está sacando? Lo que están proponiendo es que en lugar del público habitual, se reduzca a la quinta parte del público. Se está proponiendo que los actores actúen con máscara, es decir, actores sin cara, actores sin cara y con dificultad expresiva y para hablar. Una escenografía austera, ¿no? Es decir, todas las limitaciones están reduciendo completamente el fenómeno teatral. En cambio, si pensamos en lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en los conciertos, que es que se pasan mediante un abono, mediante una cuota, se cobra por ver la función, entonces no tienen esas restricciones. Los actores no necesitarían las máscaras, se trabajaría más o menos de la misma manera, habría mucho más público disponible para todo eso. Es decir, yo creo que la solución más bien viene por ahí y no por una solución a la antigua, es decir, a limitar por todos lados. Además, lo veo bastante inviable. Eso de que se tomen las tapabocas y se los mande a examinar, es decir, estamos hablando de cientos y cientos de tapabocas que van a tener que ir al instituto para hacer y además con todo el manejo administrativo para identificar el tapabocas con la persona. Es decir, todo el aparato burocrático que habría que hacer para saber que este tapabocas representa a tal persona que vive en tal lugar. Es decir, me parece inviable realmente y además antigua la solución. Bueno, pasó Juan Grompone con la aplanadora. Interesante lo que dice. Sí, claro, es interesante. Juan, de todos modos, permítime que ya introduzca la primera objeción. Lo que se está buscando es volver al teatro en vivo, al teatro presencial. Obviamente internet existe como alternativa, pero es otra cosa, ¿no? El teatro en vivo con una platea vacía y con actores enmascarados y con una escenografía reducida. Eso es el teatro en vivo. Claro, ahora entiendo lo que decís. Se vuelve, sí, al teatro en vivo, al teatro presencial, pero un teatro muy distorsionado a su vez, ¿no? Seguimos. A ver, ¿quién iba? Alejandro. Sí, un par de comentarios. Uno tiene que ver con lo que tú mencionaste en la intervención anterior, Emiliano, y Neida dijo algo. Y es, bueno, la posibilidad que ofrece Auchain, en fin, el galpón, de que las instalaciones del teatro sean utilizadas por otros elencos, que no sean propiamente los del galpón, y además en forma gratuita. Ello me parece que es un gesto muy correcto, pero también hay que recordar que, por ley, una ley de hace unos 12 años, el gobierno le dio al galpón para condicionar el galpón para condicionar el teatro y saldar algunas deudas que tenía, dos millones de dólares. Es decir, es una retribución que se le dio, bueno, mejor dicho, una contribución, además de exoneraciones tributarias, que tienen, bueno, una contribución que se le dio al galpón y que, bueno, parecería muy correcto lo que están proponiendo ahora, de que sea utilizado no solo por el elenco del galpón, sino también para espectáculos musicales o teatrales que sean razonables a realizar ahí. Sí, a ver, algún detalle al respecto, por lo que dice la nota de búsqueda, Héctor Guido señala, cedemos gratuitamente la sala para que cada producción pueda recaudar el 100% del bordero. Las compañías externas que usen la sala tendrán que testearse una semana antes de la función, el resultado estará con 48 horas de antelación a la misma. Pero agrega, la limpieza del edificio y la compra de las máscaras correrá por cuenta del galpón. El costo de los test será cubierto por el Instituto Paster. Sí, yo lo leí a la nota de búsqueda y lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que me parece muy bien y que se corresponde, además, con la contribución que ha hecho la sociedad de 2 millones de dólares para condicionar la sala que fue allá por el 2007 o el 2008, a través de una ley, que así lo dispuso, además. Pero el otro comentario que quería hacer tiene que ver con lo que dijo Juan, que me parece, no lo había pensado, pero tiene toda la razón del mundo. La última parte, sobre todo, tiene la razón. En cuanto a que, bueno, el testeo es, a través del Instituto Paster, de cientos de máscaras protectoras, que además hay que llevarlas hasta materialmente en vehículos adecuados y después individualizarlas. Tiene una complicación enorme. Quizás esa parte sea exagerada y además a uno se le ocurre que es independiente de todo lo demás que propone el galpón. Lo cual, lo otro sí me parece bien, pero eso último del testeo creo que tiene razón Juan bastante claramente. Sí, sí, quedan una cantidad de preguntas a partir de esta información. Efectivamente quedan, porque el propio Guido cuenta en la nota que la suspensión de todas las actividades culturales que él considera fue muy criteriosa a su institución, al galpón, le pegó en la línea de flotación, se redujeron a cero todos los ingresos y tuvieron que enviar a 34 funcionarios a seguro de paro, técnicos, funcionarios y administrativos. Está muy bien que pese a todos estos inconvenientes se haga este planteo. Falta conocer cómo es la ecuación económica de todo esto, teniendo en cuenta ese lastre con el que se parte. Tanto cómo es la ecuación económica para las funciones que el propio galpón haga en su sala, como para esas otras que dejaría que hicieran otras instituciones prácticamente sin cobrar nada por ello. Creo que hay que profundizar, hay que hablar con ellos, hay que hablar con las autoridades de Galpón para entenderlo mejor. ¿Quién sigue? ¿Gonzalo? ¿Faltaba? Sí, dale. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante esto de ver, escuchar cómo los distintos grupos, sobre todo aquellos que han sido los más afectados, reaccionan a esta pandemia. Y ves, como en el caso que menciona Álvaro Aunchahín, cómo se hacen soluciones que son creativas, imaginativas, seleccionadoras. Pero lo mismo se podría hacer de otras empresas, sectores que han sido terriblemente afectados por esto, como los hoteles, las agencias de viajes, todo lo que tiene que ver con el viaje aéreo, que han sido destrozadas por esta pandemia. Y yo estoy seguro que si vamos en profundidad en cada una de ellas, seguramente están pensando en soluciones creativas como estas, que a veces pueden parecer un poco alocadas, pero que son el grito desesperado de gente que ve que se le vino esto encima. Y yo creo que son válidas. Ahora, el tema no es ese, porque si una cosa ha demostrado esta pandemia es que nos ha afectado absolutamente a todos, en mayor o menor medida, pero absolutamente a todos. Pobres y ricos, países desarrollados y en desarrollo, todo. No se ha escapado nadie, ni Nueva York, ni Milán, ni los centros de poder, nadie. Entonces, nosotros, que no le estoy quitando mérito a lo que cada grupo hace para resolver su problema específico. Pero sí digo que lo que tenemos que tratar de buscar son soluciones más generales. Tenemos que dedicar nuestra mayor atención a buscar soluciones que nos saquen de esto y nos permitan resolver a futuro otros temas que están amenazando a la humanidad. Todo lo que tiene que ver con la higiene personal, todo lo que tiene que ver con la higiene del agua, del mar, del aire, en fin, todo. Yo creo que tenemos que enfocarnos más hacia esos problemas generales que así los problemas específicos de este sector, particularmente en este caso del teatro. Pero a mí me encanta el teatro toda la vida. Y recuerdo, y esto va para Juan, porque le va a hacer de estímulo, en 1968 me regalaron un libro que escribió un polaco, un dramaturgo polaco que se llama Jerzy Grotowski, que se intitula Por un teatro pobre. Y Grotowski sostenía que en el teatro se puede hacer sin escenario, sin vestuario, sin música, incluso sin texto. Lo único que no puede ser es sin actor. Sin texto porque el mensaje puede ser corporal incluso. Ahora, si eso que dice Grotowski es verdad, y él tiene todo un libro desarrollando este teatro pobre, es un teatro sin recursos, lo que el actor no puede no tener es el espectador. Es cierto que el teatro no puede tener nada, pero tiene que estar el actor. Y ese actor no puede vivir si no tiene un espectador. Entonces, todos los otros canales, Juan, que sean pasar a través de un streamer o de YouTube o lo que sea, no sirven para el teatro. El teatro requiere de esa presencia persona a persona. Y entonces, yo creo que el cine, muchas cosas pueden encontrar una solución en las técnicas modernas. Pero el teatro siempre va a necesitar esa relación actor-espectador. Juan, varios oyentes preguntan, ¿por qué decís que estos espectáculos que se harían en la sala del Galpón obligarían a los actores a utilizar tapabocas? ¿Dónde está? Pues es que yo estaba repasando la nota cuando te escuché y no encuentro esa referencia a que los actores usarían tapabocas. Yo creo haber visto eso, no sé. Va en contra de la esencia del teatro. Porque el teatro es expresión. Yo tampoco lo vi, realmente me llamó la atención. Lo que sí se establece es que los actores tendrán que pasar por testeos semanales. También lo mismo para los técnicos. Habrá testeos quincenales a los funcionarios que no pisan el escenario. En fin. No, creo que el tema del tapabocas para los actores no está previsto. Y después... No, quizás no que haya distanciamiento entre los actores, pero bueno, eso... No, eso sí. No, eso sí. Es un distanciamiento normal, ¿no? ¿Cómo normal, no? No, ¿y qué hacemos con los besos? Bueno, tendrán que ser tirar el beso con la mano. Habrá que adaptar, sí, algunas escenas. ¿Y algo más? Está muy de moda en el teatro. Tampoco, te acercás demasiado. Bueno, la puñalaba. La puñalaba. La puñalaba. La puñalaba. La puñalaba. A mí me gustaría agregar algo que, por ejemplo, está ocurriendo en el cine. O sea, todos sabemos que si entramos en Netflix, que tenemos cines en HBO, en esto, en lo otro. O sea, nosotros los tenemos todos en el hogar y en perfecto definición y demás. Pero indudablemente hay un tema porque existen los cines, siguen existiendo. Cines más chicos, cines... Pero siguen existiendo en todo el mundo. Por ahora. Hay un tema, sí, y van a seguir existiendo. Yo creo, yo soy de esas creyentes que piensan que el teatro y el cine en comunión no va a acabar. Ahora tenemos y están organizando autocines, como en la época de los 60, de los 70, en los cuales se van autos a ver cine. ¿Por qué no lo ves en tu casa? Si bajas películas, si lo ves de miles de fondos. En definitiva, hay algo que tiene el teatro, por lo cual todos participamos de eso. Y nos gusta el estar mirando al actor. Y no mirando al actor a través de una pantalla, a través de nada. Sino estar en comunión con un grupo. Eso es parte de la socialización que tiene el ser humano. El teatro, el cine, cualquier... un espectáculo deportivo y demás. Y yo creo que toda esa creatividad que hablaba Gonzalo de buscar formas, son todas positivas. Porque creo que tenemos que tratar de volver a esta nueva normalidad, como se habla, en lo cual la gente se empieza a sentir de vuelta que está en sociedad. El aislamiento no le hace bien a nadie y tenemos las pruebas de los temas psicológicos, los niños, etc. El tema de los niños, chicos, a mí me preocupa mucho por los nietos, de que sean los últimos. Porque en definitiva, uno ve la problemática de niños chicos, inclusive los menores de cinco años, que realmente están en una época en la cual no socializar es un problema grave. Volvemos, sí, dentro de unos minutos para completar esta mesa. Gracias. Gracias.